El mensaje al delincuente es que vamos a ser muy fuertes, la ley de armas va a responder y que ellos van a responder con todo el peso de la ley. Que de ahora en adelante, no solamente el delincuente que haga uso ilegal de las armas de fuego, aquellos que estaban de alguna manera subvencionando el narcotráfico, subvencionando el tráfico ilegal de armas, de municiones. La policía de Puerto Rico, en esta nueva ley, tiene las herramientas para poder fiscalizar y poder tocarle la puerta y verificar qué están haciendo con esas municiones. Que cada día le traen noticias terribles a nuestro Puerto Rico, así que vamos a ser muy fuertes en la implementación de esta ley. Los almeros han estado muy conscientes de esta situación, ellos han sido unos grandes colaboradores en la implementación y que se pueda llegar a este proyecto de ley. Y toda persona que compre, ellos van obviamente a notificar, eso se notifica, ¿verdad? Lo que queremos es tener el control, porque la información la tenemos precisamente porque ellos lo notifican y ellos han cumplido con la ley todo el tiempo. Tiene que traer unos documentos, no puede tener un récord, no puede tener ningún tipo de convicción y además de eso, también se toman unas medidas para que la policía pueda darle seguimiento a esa licencia que se han otorgado. ¿Se va a revisar el formulario o en el mismo formulario, con los mismos procedimientos? El mismo formulario con otros requisitos, ¿verdad? Porque se ha dado la facultad de la policía para el momento de otorgar la licencia que pueda solicitar unos documentos para verificarse que es un ciudadano que cumple con la ley del orden.